En el lanzamiento de Windows 7 estamos aquí en este evento y bueno pues ya vimos, es decir, ya hace rato fue lo que es la presentación del producto como tal de Windows 7 y ahora estamos aquí en esta área que es un área de demostración donde están todas las máquinas y como yo sé que nos encanta el hardware voy a empezar a ver esta que es una Toshiba, una Neko Toshiba luego está una Netbook de Panasonic Toshiba, de Panasonic y aquí están las artes Toshiba de Panasonic, aquí está unos amigos que están viendo las máquinas, él está levantando una de él y aquí tenemos a un puente que nos está grabando y vamos a saludarlo, ¡Hola! ¡Hey! ¡Hello! Ya lo saludamos a él, le dio un pene y se fue. Bueno, en lo que baja YouTube con la gente vamos para acá y aquí tenemos una máquina Asus en donde, bueno, estamos viendo por dentro que tiene una tarjeta ATI que es lo que principalmente se ve es una ATI 5870HD DirectX 11, tarjeta gráfica y está corriendo el, por supuesto, el DirectX 11 de Microsoft está corriendo, utilizan procesadores de Nvidia y bueno, pues la máquina se ve súper interesante obviamente se ve todo lo que tiene adentro los componentes, este disipador de calor, ahí están las tabletas de la memoria RAM, no sé qué procesador tiene, ahorita vamos a saber qué procesador es, pero bueno, ahí está la tarjeta gráfica que es ATI Radeon, ahí abajo está la fuente de poder que es 850W me imagino y bueno, pues todos los cables y todos los componentes de esta máquina están aquí demostrando Windows 7 que es lo que está corriendo acá en esta máquina. Vamos para acá a ver otra máquina, esta es una HP que no está nada pequeña, con tallo está bastante grande, no es Touch, es simplemente una máquina reemplazo de escritorio, una máquina grande, aquí hay un folleto, este, con todas las características de Windows pero después lo que yo quiero ver realmente son estas máquinas, una máquina que estaba... Aquí están mis amigos, se ven aquí ocupados, voy a decirles sí, por una chance Esa máquina que está aquí, esta máquina de él que está acá ¿Está pesada? No, no, no está bailando tan bien. Aquí los señores no pueden moverse ni un segundo, ya nos vamos, espero que esté oyendo algo de mi voz Tenemos aquí este marco digital, que es un marco de link, que está conectado, esta es una máquina de Lenovo que es una todo en uno, estas que son muy delgadas y que tienen toda la CPU y todo aquí adentro, en esta parte de acá, en esta de acá Son esta máquina de Lenovo, acá hay una Toshiba Bosnia, pero una que está muy padre, es una que está por acá, estaba por acá Bueno, acá hay más netbooks, hay una netbook B, también Lenovo, esta siguiente versión, acá hay una Samsung Y por acá está esta máquina que está acá, esta máquina que está aquí, es una máquina que me recuerda mucho a otra máquina Está bastante padre, vamos a cerrarla Y ahora vamos a abrirla, y básicamente se parece mucho a la Air de Apple, se parece un buen Esta máquina está bastante padre, vamos a ver como rockea Vamos a abrir por ejemplo aquí el explorador de Windows, no está conectada, pero bueno básicamente esta máquina que es una Hijo, Lenovo no tiene el modelo, pero es una máquina que se ve muy padre, vamos a buscarla un poquito más Entonces, esta que está aquí junto, es una Lenovo, que tiene esta onda de la interfaz gráfica Perdón, es el touch, touch screen, donde bueno puedes tú hacer cosas con tu dedo Agarras y lo bajas, ahí está, también aquí puedes sacar por ejemplo, y abrir, no sé, el explorador de internet, ahí está Está explorando No está conectado a la internet, este es Ok, ¿Has hecho un touch? Este también tiene touch Ok, hablo en español, gracias Pues bueno, esta máquina que está allá no estaba conectada a internet, esta sí, y esta es touch Pues puedo yo Utilizar esta máquina Como touch, que es un poco La idea de las nuevas funciones que tiene Que tiene Windows 7 La idea de usar Yo no estoy tan convencido de usar Esto así con el dedo, pero bueno Es una de las opciones que hay Para utilizar Y estamos aquí en esto que es el lanzamiento El evento, el lanzamiento, la fiesta del lanzamiento de Windows 7 Estamos en la ciudad de Nueva York Bueno, en el área de Nueva York En la isla de Manhattan En el barrio del Soho